Hola, estamos de nuevo en el Centro de Rescate para entregarles un recuento de lo que fue la última semana de Funda Bolívar, así que empecemos ya. Tenemos mucha información para desarrollar porque esta semana ha pasado de todo. Incendios forestales en los páramos del Estado Táchira, denuncias a cuentas de Instagram por videos que exhiben el maltrato animal de una forma muy sádica, y los felinos que han estado apareciendo en el Estado Táchira, que aún no se saben si son leones o pumas. Pero primero empecemos hablando de nuestros protegidos, los animales que son atendidos aquí en el Centro de Rescate. Esta semana se hicieron 101 atenciones primarias y se rescataron 12 animales. Y ahora vamos a hacer un repaso rapidito para contarles cómo siguen los animales por los que han estado preguntando ustedes nuestros seguidores en redes sociales. Una seguidora nos preguntó que cómo siguen los perros que fueron rescatados en Brasil. Uno es Maniño, que está viviendo con Jonathan en su casa y está muy bien. Y la otra es Lucy, la que tenía un tumor súper grande que no la dejaba ni caminar, pero el tumor ya fue operado. Le falta engordar un poquito pero está recibiendo tratamiento y está muy bien. Sachi está muy bien, está aquí en el refugio, recuerden que ya fue esterilizada y está esperando a que la adopten. Y Chanel se está recuperando muy bien de su ojito. La chivita que abortó y fue operada está bien. Tiene una infección en la vagina pero no es nada grave y se va a seguir recuperando. Kim está hermoso, se ha recuperado muy bien, ya casi sale de cuarentena y esperamos que lo adopten. Siempre nos preguntan por Chester, que cómo está, que cómo sigue, porque recuerden que tenía una herida gigante en su cabeza y casi se muere. Pero como le hemos mostrado en videos anteriores, logramos salvar su vida y su herida cicatrizó muy bien. Y la novedad es que ya salió del área de cuarentena y ahora se encuentra en un área mucho más grande y está muy bonito y se encuentra en buenas condiciones. Y aunque en todos los videos hablamos del lobo, nos siguen preguntando que cómo está. Y está muy bien, está muy lindo y sigue recuperándose. Bueno, como ustedes han visto en los videos que se subieron en nuestras redes sociales, nuestro equipo se movilizó a la grita, a ayudar con la emergencia ambiental que se presenta allí. Cientos de hectáreas han sido consumidas en llamas a causa de los incendios forestales que afectan gravemente a los páramos antiguos. Toda la información acerca de estos incendios la pueden encontrar en los videos que hemos subido en nuestras redes sociales. Pero en este momento queremos resaltar el arduo trabajo de los bomberos, defensa civil, imparques y los habitantes de diferentes sectores para apagar esos incendios. Es un trabajo fantástico y muy valioso que no es reconocido. Recientemente hemos hecho públicas las denuncias a cuentas de Instagram que exhiben el maltrato animal de una forma sádica. ¿Cómo pueden permitir que se publique este tipo de videos donde los animales son maltratados, descuartizados y tratados de la peor manera? Así que el llamado es a que sigan denunciando hasta que los bloqueen. En cuanto a los felinos que han estado apareciendo en el estado Táchira nos pregunta qué son exactamente, pero no les podemos decir porque no hemos logrado identificarlos. Lo que vamos a hacer es comprar unas cámaras trampa, instalarlas en el lugar para poder tener un registro y saber exactamente qué son, si leones o pumas. Y ahí sí poder hacer el operativo que permita rescatar y salvar la vida de estos animales. Esperamos les haya gustado mucho este resumen. El llamado es a que apoyen a Funda Bolívar y estén muy pendientes de nuestras redes sociales como Actuar por el Planeta y Funda Bolívar. Tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Chau, chau.